Y siempre mirándolo todo, la curiosidad, un universo fascinante, un universo que desde la tranquilidad de las altas cumbres conduce al pequeño macho montés a ir conociendo también a los miembros de su especie. La ley básica en el mundo en que vivimos, comer y no ser comido. Yo creo que eso es fundamental, todavía no se sabe. Y no lo sabes hasta que no lo vives, como muchísimas cosas en esta vida. Hasta que no sacas patatas no te das cuenta de lo que es sacar una patata. Esa es la historia. ¿Gimnasio qué es eso? Aquí tenemos cuatro herramientas que suplen todas las super mega máquinas de gimnasio. Y hay otro que ejercitas, que es el fundamental, el músculo que nos mueve, que en el gimnasio creo que se ejercita bastante poco, que es el cerebro. ¿A Asturias? Pues bueno, porque en realidad, ya te digo, vinimos a intentar buscarnos la vida con el turismo rural, con otro estilo de vida y al final tienes que intentar vivir de algo, de esa cultivar para ti. Los huéspedes lo ven, las cenas y gran parte de las comidas que servimos va a producto nuestro y al final, pues bueno, la gente demandaba, ¿no? Y hoy en día vivir de algo significa generar euros, desgraciadamente. Hacemos nuestros truques y tal y cual y demás, pero hacen falta euros y en las tiendas, a restaurantes, a algún colegio, en particulares, que es la meta, ¿no? La venta directa de corto recorrido, cuanto más local mejor. Vivir sin dinero hoy en día, en este sistema capitalista que tenemos, en esta pequeña parte de esta asquerosa Europa, no sé si es posible vivir sin dinero. Sí, es posible, sí, claro que es posible. Y bueno, ya hay proyectos que llevan años haciéndolo. Es muy idílico, es difícil, es duro, pero también es duro estar esclavizada en cualquier urbe. Y Asturias era uno de los paraísos para esto. Donde más competencia hay, pero es que Asturias es muy guapo. Esa es la cuestión, que Asturias mola mucho, en Asturias lo tienes todo. Tienes playa, tienes montaña, tienes río, tienes mar, tienes nieve, si la quieres, tienes fauna, tienes flora. El grave problema en ciertas zonas, como la zona norte de Asturias, en particular este concejo y esta zona tan ganadera, es que hay una escasez, no hay escasez de tierras, pero están muy acaparadas por pocas personas, por el tema de las subvenciones, obviamente. Cuanto más terreno tienes, más subvención cobras, lo trabajes o no. Y sí, está habiendo un retorno al campo, en parte obligado, en parte voluntario. Parte de la gente que viene, viene rebotada o con último recurso, cosa que no es recomendable. Y otros están dejando su zona de confort tan chunga de dejar y están abandonando sus puestos de trabajo y sus esclavitudes personales para al final regresar a lo que necesitamos, que es un poco de aire libre y contacto y dejas de tener servicios y accesos inmediatos, nada más bajar de casa. Los tiempos son otros, las relaciones con los vecinos son otras, mejores todas, pero otras, es distinto, todo lleva más tiempo aquí. Y hay gente que se lleva un gran chasco cuando llega al campo y se da cuenta que en el campo hay bichos, que en el campo hay veces que pasas frío, hay veces que pasas calor, hay veces que no puedes controlar lo que te pasa. Es que si te gusta el campo no tiene peros. Yo creo que acompañado, ¿no? Por lo menos para compartir lo malo. Lo bueno mola compartirlo, pero al final lo bueno, pues bueno, si estás solo sigue siendo bueno y no se multiplica. Lo malo cuando estás solo muchas veces te falta perspectiva también, ¿no? Hay gente que está hecha para vivir en manada y hay gente que no. Entonces, también depende mucho de qué manada, ¿no? También depende, es que las relaciones humanas es lo que nos está fallando hoy en día. No sabemos convivir, ni con nosotros mismos. La diferenciación y la especialización es el único camino. El volumen en pequeñas explotaciones es imposible. O sea, hay un mercado hecho, hay unas multinacionales y un monopolio que precisamente lo que está haciendo es eso, ¿no? Cada vez crecer más en base a fagocitar a los pequeños y a quedarse cuotas de mercado cada vez más grandes. La idea era cerrar el círculo, producir nuestra propia semilla para producir nuestros propios germinados y tener un control total sobre el asunto. Y estamos haciendo ahora mismo guisante, girasol, albahaca, mizuna, tatshoi. Servimos a varios restaurantes, entre ellos algunas estrellas Michelin, que valoran el producto local y de cercanía innovador y cosas que están comprando en Holanda o están viniendo de Málaga o están viniendo de diversos sitios. Y es algo, pues bueno, que además nos apasiona. O sea, es un mundo que tiene algo que mola. Grupos de consumo como tal, con una implicación con el productor, con la huerta del productor, con un interés, con una continuidad, sobre todo con un compromiso de compra, porque a nosotros se nos pide un compromiso de producción. O sea, tienes que tener cantidad, tienes que tener variedad, tienes que tener durante todo el año, no el mismo producto, pero durante cada temporada. Lo que toque, pero yo en agosto me voy de vacaciones y búscate la vida. Entonces, creo que como grupos de consumo en España en general hay muy pocos, con la filosofía de grupo de consumo, y deberíamos de llamarlos grupos de compras. El grupo de consumo como tal, yo lo entiendo que incluso podrían o deberían de acercarse a la explotación, a recoger el material y ser el grupo de consumo el que se encargue de distribuir las cestas en su local o donde sea y nada más. Entonces la cuestión es que te empeñas en hacer cestas cerradas, pero las personas se empeñan en modificarlas. Entonces, lo que mejor funciona obviamente es pasar un listado de productos y que te digan lo que quieren. O sea, estás vendiendo al final pues como si fueses una tienda, que no es la idea, ¿no? No, queremos ayuda, yo no quiero ayudas. Yo no quiero que me pongan la lupa ni que esté, ni deber nada a esta pandilla de mangantes, ¿no? Lo que deberíamos de hacer es, pues, concienciarnos. La agricultura convencional es excesivamente barata. Berenjenas a 0,50 y patatas a 5 céntimos. Primero, esa auténtica basura muchas veces se vende por debajo del precio de producción, por las subvenciones que hay detrás, tapando ese gran agujero que hay. Hay unos listados de costes de producción convencional ahora mismo que el 70% de la pasta se va a la agroindustria, la pasta de las subvenciones. Entonces, estamos haciendo, digamos que el agricultor es una mera marioneta para canalizar ese flujo de dinero hacia los grandes intereses que son los que están moviendo la política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos pagando eso mediante una puerta trasera, ¿no? No se conoce. Y como no se conoce, pues, ese es el tema. Hay que difundir. Y viendo cómo vienen las nuevas generaciones de la manzanita mordida, está muy chunga la cosa, ¿eh? Está muy chunga porque están viviendo y aprendiendo a través de una pantalla continuamente, ¿no? Que está bien, pero la realidad es otra. O sea, están viendo la realidad a través de un cristal, a través de una tele. Creo que hay que ver la realidad física. Si sales de una esclavitud para entrar en otra en 25 o en 30 años, que es lo que ha pasado, que ha habido un cambio radical en 50 años, se ha desmontado el sistema por completo y lo hemos urbanizado y no hay otra salida posible que si no estás en una ciudad, pues, bueno. La base está en educar a los críos para que estos críos sean los que decidan lo que va a pasar con su tierra, con su planeta al final, ¿no? Mi nombre es Juan Carlos y soy... un action man rural, porque al final haces de todo. Haces huertas, haces turismo, cortas leña, community manager, te haces tus anuncios y tu página web, coses una gallina si hace falta... Bueno... Hombre de campo. Siempre me ha gustado la palabra, además. Hombre de campo. Ya está. Sombrén. Sombrén. ¡Gracias por ver el video! ¡No.